Los Luceros Así de que ese tema para la muchacha que mañana cumple 17 años O 18, ya ni me acuerdo Se llama Cintia Se llama Los Luceros Chucho Mijes Chucho Mijes Todas las noches cuando llovía Y con tus brazos me recorría Venga ritmo Ahí está la trichibanda Tiene su candelazo la trichibanda Hasta los Luceros fueron testigos Que nuestro amor era infinito Ahí viene el candelazo Venga sabroso Son los Luceros Y dice Ya no es así Porque me ha secado Solo entre los charcos Bajo de la lluvia Voy por ti llorando Y ahora los Luceros Su luz se apagando Ahí va su candelazo para la trichibanda Por tu ausencia amor Y el candelazo la trichibanda Y el sabor de la cumbia Ay que recuerdos Dije Esa trichibanda complacidos Y el candelazo la trichibanda Y el candelazo la trichibanda Solo me queda es recordarte Aquellas noches cuando llovía Bajo la luz del cielo Se llama Los Luceros El sabor de la cumbia mexicana Mijer Mijer Upa El oso El oso Upa Upa El oso es Jorge Brausto Solo me queda es recordarte Aquellas noches cuando llovía Bajo la luz del cielo me recibías Era gran el cariño que me tenías Hasta los luceros fueron testigos Que nuestro amor era infinito Y con su resplandor nos inspiraban Al desearnos y amarnos bajo de la lluvia Los luceros Como dice Ya dice así Ándale Vámonos riquis Vámonos riquis He llenado tu tiempo vacío De aventuras más Y mi mente ha parido nostalgia Por no verte ya Ay que recuerdos de la salsa romántica Aquellos tiempos que me traen Y me arraigan esos recuerdos Cuando apenas Cuando apenas yo iniciaba Como el oso candela Les estoy hablando de casi aproximadamente Unos 25 años Cuando los estábamos echando Los dos pininos Teníamos escasos dos años Cuando estaba en su momento La salsa romántica Y bueno jóvenes Continuamos adelante con ustedes Hoy En este programa Claro que sé Vamos a hablar Un tema clásico En la música salsa ¿Qué les parece señores? Si bailamos algo al estilo De la música De la música de Venezuela Y eso nos dice ¿Qué les parece señores?